Desde Euskal Herria Bildu queremos demostrar que ponemos en el centro las necesidades de las personas jóvenes, que son necesarias las políticas públicas para garantizar un presente y un futuro a la juventud, que son muchas sus necesidades, pero que hoy nos queremos centrar en una como es la necesidad de tener una vivienda digna, porque sin una vivienda digna no hay posibilidad de desarrollar un proyecto de vida. Y los nuestros no son solo compromisos, los nuestros también son hechos. Y ejemplo de ello es el proyecto Bustamante que hemos puesto en marcha en Agurain. En los próximos meses daremos pasos para hacer 11 viviendas de alquiler social en el Palacio Bustamante de Agurain. Estas viviendas están dirigidas a jóvenes de entre 30 y 35 años y cada persona podrá vivir en ellas un máximo de 5 años. Se espera que las obras comiencen a finales de año y para el año que viene las viviendas estarían finalizadas. La inversión de los trabajos a realizar se prevé en torno al millón de euros y esperamos contar para ello con la financiación de otras administraciones. Los objetivos principales de este proyecto son dos. Por un lado, posibilitar la emancipación de los y las jóvenes de la localidad con escasos recursos económicos, ya que se está haciendo casi imposible encontrar una vivienda de alquiler a séquil en Agurain. Y por otro, dado que el edificio se encuentra en la calle Zapatería, también se busca la revitalización del casco histórico de nuestro pueblo. Cada vivienda tendrá diferentes características y contará con zonas comunes como la zona de lavandería y el jardín. También habrá una casa adaptada para personas con discapacidad. Aunque aún no se han fijado los precios definitivos, cada persona pagará un alquiler en función del número de habitaciones que tenga su casa y de los ingresos propios. Así, los alquileres de una habitación oscilarán entre los 150 y 350 euros en función de la renta de la persona arrendadora, mientras que de los de dos dormitorios costarán entre 180 y 420 euros. Si queremos que nuestros pueblos estén vivos, tendremos que poner en marcha iniciativas de este tipo. Ese es el compromiso que adquirimos desde Escalería Bildu.